Bueno, arrancamos el bloquecito y vamos a meternos en un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de la ciudad de Catamarca. El tránsito, un tema que se viene trabajando. Está con nosotros la doctora Silvia Jiménez. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo le va? Yo quería hablar de San Lorenzo. ¿Cuándo va a venir a hablar de San Lorenzo? Cuando usted quiera. Perfecto, queremos salir campeones. Después del excelente arranque que tuvimos. Sí, por supuesto. Y también está con nosotros Gastón Valdés, director nacional de infracciones de la Agencia de Seguridad Vial de la Nación. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerte acá. Bueno, hay una nueva tecnología a disposición que se está probando que tiene que ver con cámaras que van a llevar incorporados los agentes de tránsito. ¿Esto es así? Sí, es así. Bueno, es así. Contadme, alumnos. Sí, es una camarita que va incorporada en el casco del agente de tránsito el cual le va a permitir al municipio... Digo, lo que conocemos como la GoPro... Exactamente. ...mal llamada. Es una cámara Garmin. Perfecto. Va colocada arriba en el casco que tiene ojo de pez, 360 grados, y va filmando todo un recorrido, que en este caso va a ser María la encargada de designarle el recorrido, y luego se va a procesar ese video en el centro de monitoreo. Perfecto. Ese video, una vez que es procesada, se detectan distintos tipos de infracciones. Bien. Por ejemplo... ¿Tiene audio? Tiene audio, grava audio, sí, sí, sí. Tiene HD, por ejemplo. Perfecto. También. Porque, digo, esto le va a garantizar a las distintas partes involucradas en una situación la transparencia. Al municipio para salvaguardar al agente y al que está siendo intervenido por el agente también de que nada se hace sin la supervisación. ¿No? Ya sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando del pedido de coima y demás que suelen darse en la vida cotidiana. Entonces, digo, esto le va a dar más transparencia, seguridad, vamos a poder resolver conflictos con terceros. Exacto. Es una herramienta, la verdad, que nos está dando muchos resultados a nivel nacional en los municipios por esto de la transparencia. Sí. Tiene audio, grava en HD, se ven un montón de situaciones diarias en lo cotidiano, y jerarquiza más que nada también a los agentes de tránsito, que son una parte fundamental, que se encuentran por lo general muy olvidados. Y esto los jerarquiza. Les estamos brindando una herramienta que a ellos les va a permitir mostrarse tal cual cómo trabajan, corregir errores y seguir beneficiando en realidad a los vecinos en el control de lo que sea mal estacionamiento más que nada. Sí. Estacionar en doble fila las puertas de los colegios, rampa para discapacitados. No, eso acá no ocurre. Esa es nuestra idea. Sí, no, acá no ocurre. Estacionamos en doble fila en Catamarca, no. En el agro aéreo y en los colegios tampoco. Sucede en todas partes. Sí, sí, sí. Es una problemática. Somos parte del país, que es el antiguo. Bueno, doctora, es un desafío interesante, digo, ¿no? Porque hemos avanzado en capacitación. Hemos avanzado inclusive en algunas situaciones que fueron pocos claras, no dudaron en poner transparencia, sobre todo para la tranquilidad de los compañeros trabajadores de tránsito, para que la gente, para que este trabajo sea revalorizado. Y ahora se incorpora también tecnología, que ya se venía incorporando tecnología, pero se sigue sumando. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muy agradecida con Gastón y con toda la gente de la Agencia de Seguridad Vial. Desde que yo estoy en la Secretaría empezamos a trabajar en forma conjunta y, bueno, hoy, gracias a Dios, pudimos lanzar oficialmente este sistema, pero que también ya se viene trabajando hace tiempo con todo el equipo técnico de Gastón que vino a capacitar, porque para lanzar esto había que capacitar la gente, la gente, los motoristas que van a salir, la gente que se va a encargar de la descarga de los videos, la gente que va a notificar estas infracciones, porque esto también es algo nuevo para nosotros. Claro. Los jueces de falta, al estar tan abarratados de tarea, nos pidieron, por favor, que las notificaciones nos encarguemos nosotros. Entonces, esto va a permitir que el acto de infracción sea notificada de 28 a 48 horas. Bien. Lo bueno también de este sistema es que el infractor va a poder pagar en un rapid pago, pago fácil, cualquier banco nación, cualquiera sea habilitado, entonces también va a permitir descomprimir un poco el trabajo del juzgado de falta, que día a día tiene una gran demanda de personas, porque recordemos que no solamente ver las infracciones de tránsito, sino todo lo que tiene que ver con bromatología, inspección laboral, etc. Se juntan varias áreas y, sinceramente, esto va a servir para descomprimir un poco eso, el infractor va a poder ir a pagar, como dije, en cualquier lugar de los que ya mencioné. Así que, bueno, para nosotros es un gran logro, un gran avance y, bueno, sumamente contenta y satisfecha porque fue uno de los pedidos cuando yo llegué a la Secretaría del Intendente de implementar tecnología en el área, que creo que es fundamental para el trabajo que realizan los agentes. Seguro. Gastón, esto ya se viene realizando en distintas ciudades. En las ciudades más importantes esto está incorporado. Exactamente. San Salvador, que fue la primera. Tenemos también en Corrientes Capital, La Rioja Capital, Neuquén, Posadas, Salta, San Fernando, que se suma ahora, se está sumando Santiago del Estero, Formosa se va a sumar también. La idea es, como te comentaba fuera de cámara, es reordenar todo el tránsito, el ejido urbano en materia de tránsito. La doble fila, que es un problema constante que vemos en todas las municipalidades, tenemos que empezar a respetar el uno al otro, no dejar el auto arriba de una rampa para discapacitados que esté obstruyendo y que no le permite a una persona que tiene movilidad reducida poder subir esa rampa, no estacionar el auto arriba de la senda peatonal, fundamental, lo vemos en todos los lugares del país que recorremos y esta es una herramienta que va a permitir eso. Por lo general arranca con mucha cantidad de infracciones, pero a medida que la gente se va concientizando, como yo le comentaba hoy a María, tiende a bajar, empieza a bajar. Que eso en realidad es lo que logramos. Tiene que quedar bien en claro que esto no es recaudatorio, sino es una medida para reordenar el tránsito. Estamos bastante flojos en eso. Seguro, seguro, es una gran materia pendiente de generaciones y generaciones. El centro de Catamarca ha sido diseñado por otro tipo de carga vehicular, no para el que tiene actualmente. Entonces nos encontramos permanentemente con esta problemática. Y a eso la educación vial que tenemos, o ciudadana más que vial, en realidad la educación vial la tenemos como ciudadanos, pues todos como fallamos, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Eso. ¿El agente cuando va a salir de servicio pone el dedo en el confer, ese que te marca ahí para salir, y prende la cámara? La cámara sale encendida desde el lugar, o sea, desde la puerta del centro de monitoreo, en este caso, donde salen los agentes de tránsito que tiene María, y se le va a dar un recorrido. Va grabando esa cámara, va tomando video. Y un video dura aproximadamente entre 24 y 25 minutos. Bien. Ese video vuelve, una vez que vuelva, la cámara tiene de 2 a 3 horas de autonomía propia, sin ser cargada. Sí. Ese video se procesa por ex agentes de tránsito, agentes que tienen tareas pasivas y demás, que conocen la normativa del lugar. Claro. Y se analiza ese video. Una vez que se analiza la infracción, se cotejan los datos que se ven en la fotografía con el registro de la propia automotor, en el cual se valía el titular del auto, la marca, modelo y demás. Y se corrobora que esté exactamente en ese lugar. ¿Cuántas cámaras son las que se van a incorporar? Arrancamos con 3 cámaras, la semana que viene le estamos enviando 2 cámaras más a María, o sea, van a ser una primera etapa en total de 5 cámaras. Bien. Y esto implica, por lo menos, la gente protocolarmente tiene que volver y presentar la cámara, o cómo se realiza, o si hay novedades. Sí, la cámara lleva un mantenimiento siempre y cuando haya novedades, es una cámara que la verdad que la hemos probado mucho, la hemos, así como bien dice nuestro director ejecutivo, Carlos Pérez, que hoy nos ha acompañado, la hemos tirado al piso con fuerza, a ver si aprobando los máximos riesgos, y dura, no se gasta la batería. Es algo muy sencillo, práctico, útil, que al municipio le sale 0 pesos, que eso es lo importante. La recaudación del municipio es 100% para el municipio, que eso también es importante aclararlo. Gastón, ¿y esto se puede llegar a ampliar a otros municipios de Catamarca? Sí, sí, sí. ¿Se charló algo con otros municipios? No hemos charlado sobre este tema. Sí estamos llevando el Sistema Nacional de Infracciones a varios municipios de Catamarca. Comán es uno que ya cuenta con el Sistema Nacional de Infracciones. Si bien hoy presentamos lo que es el SICAM, que es el sistema de cámaras móviles, también presentamos lo que es el SINAI. El SINAI es un Sistema Nacional de Infracciones, a nivel nacional, que está instalado ya en varias provincias y municipios del país, el cual le permite tener una herramienta de juzgamiento a todos los juzgados de faltas que se adhieran a ese convenio. O sea, el municipio que se adhiere al convenio con la Nación, en este caso con la ANSB, tiene una herramienta digital para seguir todo el juzgamiento de una infracción, desde que se labra hasta la sentencia firme de la misma. Queremos emprolijar un poco todo lo que es infracción a nivel nacional, que también estamos mal en esa materia. Por eso que estamos llevando un Sistema Nacional que le sale cero costo a cada municipio. Seguro. Bueno, doctora, ¿a partir de cuándo empieza a incorporarse este sistema de poder abonar en los sistemas de pago fácil, por decirlo un hombre, sin marca comercial digo, pero los rapid pagos? A partir de mañana. A partir de mañana. Sí, sí, sí. Porque esta es una noticia muy importante para el ciudadano. Sí. ¿No? Para el ciudadano. Sí, y también este apellido de los jueces de falta, hemos solicitado la instalación de un cajero de pago fácil, creo que va a ser de Banco Nación, ahí también en la oficina del juzgado, porque por ahí la gente está muy acostumbrada, por supuesto, a ir para ahí, en el caso que la gente tenga que realizar un descargo al acta de infracción, sí, ahí sí va a tener que concurrir, o sea, si la gente considera que no cometió la infracción, va a tener que realizar el descargo correspondiente. Esta herramienta va a echar luces sobre sombras si cometió o no cometió la infracción. Sí, está la prueba siempre. Está la prueba siempre. Por eso digo, puede llegar inclusive a salvaguardar al mismo vecino, porque la gente de tránsito es un ser humano que se puede equivocar. Sí, así es. Entonces, me parece que también le va a dar esta tranquilidad que no es una cuestión coerciva de que no, no quieren controlar, no, no, no. Te sirve para cuidarte también. Exactamente. Sí, se van a detectar un montón de situaciones, yo le he comentado hoy al intendente, que se van a ver agresiones, se van a ver, no sé, faltas de educación. También sirve para educar a los agentes. Seguro. Ecutarlos y educarlos. Le tenés que hablar así al ciudadano, no le podés decir estas palabras. Vamos tratando a perfeccionar en algún momento, que esperemos no sea muy lejano, a todos los agentes de tránsito a nivel nacional. Seguro, ¿no? Por ahí, a ver, en los controles de tránsito, que también a veces se cuenta con la colaboración de la policía, no siempre se cuenta con la colaboración de la policía, porque tienen por ahí otros trabajos, pero a veces son agredidos, son maltratados, de las formas muy diversas, expuestos en muchos casos. Entonces, todo esto es lo que se va a corregir, todo esto es lo que se va a buscar corregir. Así que es muy aplaudible. ¿Y qué desafío nos queda, digo, en el corto plazo? En el corto plazo va a ser la llegada de las PDA, que bueno, aquí Gastón les va a contar, es el próximo paso. Es un PDA. Más o menos en aproximadamente un mes vamos a estar entregando unas PDA, que son unos asistentes personales digitales, como si era un celular, pero más robusto, es una última tecnología, en la cual viene precargada el acta de infracción. O sea, eso le va a facilitar también a la gente de tránsito no perder tiempo, no equivocarse en una coma, en un número, en un DNI. Permite leer la licencia nueva de conducir a nivel nacional, la anterior también, el DNI. O sea, tiene muchas herramientas para que la gente de tránsito pueda cargar más fácil el acta. Porque una de las problemáticas que detectábamos a nivel nacional con los agentes de tránsito es que les costaba mucho cargar el acta o se equivocaban en un número, el acta resultaba rechazado, le iba a la infracción a una persona que nunca había estado ahí. Entonces empezamos un poquito a jugar con eso y hemos encontrado una última tecnología que permite agilizar el proceso del acta de tránsito. Perfecto. Eso más o menos en 30 días ya lo van a tener acá. Ya no más. Sí. Está bueno. Está bueno, ¿no? Porque no es solamente que lleguen aparatitos, hay que acompañar un... Capacitaciones. Capacitaciones, equipamiento tecnológico de software y demás informáticos. Todo eso lo brinda la agencia. Perfecto. La Dirección Nacional de Capacitación y Campañas Viales dicta capacitaciones en todo el país, ya creo que dentro de 15 días... Sí, sí, hoy aproveché que vino el director ejecutivo de la agencia y le pedí todo, lo exprimí al máximo. O se podría. Volvió vacío. Exactamente, volvió vacío. Me dijo que le salió muy caro el viaje. Me confirmaron una capacitación para el 9 de octubre. O sea, ya van a venir toda la semana a capacitar. También estuvimos analizando el tema del carné de licencia de conducir para que se implemente el turnero por internet para que la gente directamente lo pueda sacar al turno por internet porque yo tengo a diario una demanda, una gran demanda de gente que me llama, el turno, el turno, el turno y la administradora del centro también. Entonces vamos a implementar el sistema para que la gente por el link ingrese a la página del turno y directamente va con ese turno a obtener un carné y bueno, eso también nos va a permitir... Y sobre todo cuando se llega a la fiesta de fin de año queremos todo el carné. Sí, exactamente. Y todos quieren viajar. Bueno, un verdadero placer haber compartido con ustedes la tarde. Aguante San Lorenzo Arén. Vamos todos. Vamos todos el sábado, 17 horas. Exactamente. Que ganamos de local como sea. Como sea. Muy bien.